El 2014 estuvo lleno de éxitos y preseadas doradas para la tiradora Ana María Rendón, quien fue una de las deportistas que más medallas de oro aportó en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México. Un balance muy positivo, que esto demuestra que estoy haciendo un buen trabajo y voy por un buen camino hacia Río 2016. Mi sueño es llegar a Río 2016 a la final y creo que esto demuestra, ya ahorita en Centroamericanos le gano a una de las mejores del mundo, medallista de plata en Londres 2012. En arco recurvo, la antioqueña comienza a perfilarse como una de las mejores del mundo y eso la deja soñar con una medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos en Río 2016, pues ya sabe que vencerá a las mejores. El 2015 vendrá cargado de muchos más retos y de mayor exigencia. El próximo año es bastante complicado, un calendario bastante apretado, tenemos en julio Juegos Panamericanos e inmediatamente llegará al Campeonato Mundial que da los cupos hacia Juegos Olímpicos. La antioqueña que está llamada a ser una deportista condenada al éxito ya sabe que es ganar en Brasil, pues en los Juegos Panamericanos de Río 2007 ganó una medalla de oro por equipos y otra de bronce individual. Esto se convierte en un gran presagio de cara a la efemería deportiva de 2016.